Me llamo Lara Biese, soy diseñadora de indumentaria. Tengo mi propia marca, que se llama igual que mi nombre. Hace más de 10 años que trabajo en confección de vestidos y ropa medida para todo tipo de clientes, específicamente más mujeres. También estoy dedicándome ahora a todo lo que es más ropa urbana con nuestro denim que se fabrica aquí en nuestra provincia. Yo desde chiquitita estoy en el mundo de la ropa, por decir así, porque mi mamá siempre vendió ropa. Mi abuela, que vivía con nosotros, tenía su máquina de coser también en casa. Ella siempre se confeccionaba su propia ropa, entonces como que desde pequeñita estuve viendo eso y siempre modificaba mi ropa también. La intervenía, que es también lo que hago mucho. Me encanta bordar y aplicar, hacer cambios, detalles. Y de ahí estudié arquitectura y después, unos años antes de recibirme, o sea, me faltó poco para recibirme, pero me decidí por la carrera de indumentaria y bueno, y es mi gran pasión hoy en día. Bueno, hace 10 años, como decía anteriormente, empecé en el local de mi mamá de ropas a hacer arreglos de las ropas de las clientas, por ahí aconsejarle que va mejor, que no. Si se querían poner alguna blusa que no tenían por ahí brillo, le bordaba, le agregaba apliques, le modificaba también, intervenía. Entonces, de esa manera, poco a poco, fui viendo que esa era mi pasión y empecé a hacer vestidos, a tomar medida a las clientas y empecé a tener modistas, para mí, trabajando ahí en casa. Y hacíamos confección a medida de vestidos, de por ahí blusas, pantalones más arreglados. Y bueno, paso a paso, fui haciendo, me conocía del boca en boca de clientas que venían a pedirme confección. Lo que estoy haciendo ahora son como dos cosas distintas, en realidad, porque lo que es confección a medida, por lo general, el cliente ya viene con una idea de modelo de vestido. O sea, lo que yo hago es, le tomo medidas, le asesoro en qué tipo de tela, qué cantidad tendrían que comprar y de ahí vuelven a traerme y hacemos unas tres pruebas hasta que se finalice el vestido. Lo otro con lo que yo estoy trabajando y la verdad que estoy muy apasionada es con todo lo que es denim, todo lo que es nuestro jean, hace ya exactamente después de pandemia, hace tres años y alguito. Y la verdad que mi última colección que presenté ahora en un desfile, por más que era alta costura, eran vestidos, era una tela de jean muy similar a una gabardina y entonces como que trabajé la colección con eso y a su vez sumé algo de encaje, un poco de brillo. También intervengo mucho en las prendas con foil, entonces ponía dorado, plateado y bueno, y así es como fui muchas flores en 3D ya para presentar la nueva temporada. Lo que es las telas denim, las traigo de, o sea, las compro de Bellavista, de Alpargata Textil, en una fábrica textil inmensa, muy linda, la verdad que tiene mucha variedad, fueron también ellos innovándose con tejidos como ahí, por ahí más elastizados, más finitos, ahora para verano es lo último que traje y eso es lo que yo estoy muy evocada a hacer las prendas con nuestra tela, o sea, podría por ahí utilizar otras, pero estoy muy evocada de buscarle la vuelta de que sean prendas hechas con nuestro destino. Entonces, de materia prima, algodón, confección, todo el conjunto 100% correntino. En mi taller, por lo general estoy con una modista trabajando a la par porque trabajamos con moldes o se hace moldería de cero para lo que es arrancar la confección. Ella trabaja así bien algunos días a casa y después tengo otras dos modistas que, por lo general, yo corto, armo la prenda, soy yo la que arma el molde corta y llevo a que cosan a su domicilio. Después vuelve la prenda y ahí veo yo, por ejemplo, si le faltan botones, si tienen que hacer, si tienen que hacer algunos bordados o apliques o cosas así. Y la finalización termino yo, digamos. Lo que es confección a medida, por ahí voy bien, no es extremadamente cosa que estoy colapsada de pedidos, pero voy bien porque vienen ya recomendadas de otra clienta, entonces me piden ya con meses de anterioridad. Vamos viendo el proceso a poquito. Y lo que es estos trabajos de denim, de colección que yo estoy presentando ahora, estoy en el sello correntino hecho en Corrientes y la verdad que es una ayuda muy fuerte para el emprendedor porque ellos arman muchas ferias, desfiles, es como una manera muy importante aquí que tenemos los correntinos como para mostrar el producto y a su vez vender. O sea, se muestra, se vende, por ahí las clientas me llaman después y vienen a mi showroom porque tengo puertas cerradas, entonces por ahí es como más difícil de visualizar para la gente que no me conoce. O sea, ahí en el desfile presenté un poco de urbano mezclado con alta costura, o sea, un poco de vestidos y en gym y pantalones y como que mezclé mis dos partes, mis dos amores que tengo ahí como muy marcados. En otro desfile, invitada al Impenetrable en Chaco también para mostrar con otros diseñadores. Así que contenta porque también eso de conocer a colegas del mismo rubro y ver qué telas utilizan, cómo trabajan y bueno, es muy emocionante y gratificante para mí. Yo estoy a través de Instagram, en LW Diseños. Ahí la verdad que todo lo que hoy en día se colabora mucho con otros emprendimientos, entonces es una manera de mostrar con múltiples personas el trabajo que se hace en conjunto, por ahí maquilladora, peinado, accesorios. Para este último desfile teníamos como 5 o 6 colaboradores que el trabajo en conjunto, mostrar todo eso es muy interesante. Y bueno, ahí voy subiendo todos los... Si puedo mostrar un poco del proceso, el final de cada prenda, contar un poco historia, digamos, de cada prenda. Y sí, esa es mi red principal y mi showroom está en Pellegrini 1485. En enero de este año tuve la oportunidad de vestirla a Virginia Costa en el Festival del Chamamé. Eso también tuvo mucha repercusión. Cinco noches en que ella estuvo conduciendo hice vestidos también en un denim blanco clarito y lo que ayudó ahí en mucho y llamó mucho la atención es que fueron intervenidos, pintados por Luciana De Finis, una artista plástica y entonces la verdad que fue como mostrar un poco de la flora y fauna autóctona de Corrientes a través de los vestidos. Estaban como diseñados para cada estilo de pintura que nos venían con Luciana a la idea de la cabeza de lo que iba a ser el final de presentación. Flor Godoy también tuve la oportunidad de vestirla. Ahora ella estuvo en la pesca del dorado y salió embajadora. También lució uno de los vestidos pintados. Entonces la verdad que súper contenta. Después Coty Álvarez, tengo por ahí como influencer o chicas que son bastante vistas en redes y eso la verdad que ayuda mucho a mostrar también el trabajo que uno hace, que un emprendedor puede hacer. Mi marca para mí es todo. La verdad que amo lo que hago. Lo principal para que una persona, no sé si podría decir que triunfe, pero que siga haciendo lo que a uno le gusta, es eso, querer apostar a lo tuyo. Yo recomiendo por ahí intentar no dejar de probar en cuanto a diferentes estilos, enfocarse en algo por ahí que sea como más definido y que sea el sello de tu marca, por decir así. Yo lo que recomiendo es no pierden la esperanza con buscar el hilo conductor de lo que lleva a cada uno. Y si es lo que te gusta, seguir por más de que no siempre del primer momento van a tener éxito, sino que es un día a día, es un trabajo. Hay veces que decís que estás cansado, pero después de nuevo repuntás y así. Y entonces es algo que hay que seguir adelante y no echarse atrás.